Justamente hicimos entrega de la resolución que tenemos del Consejo Superior que se elaboró sobre la base del informe técnico presentado por una comisión especial que conformamos con representantes de cada facultad. Y bueno, ha sido bienvenida la posibilidad de tener este informe como para tenerlo como base en esta discusión. Y lo que quedó de alguna manera sentado y como compromiso de estar conformando una comisión especial con representantes técnicos de la Universidad de Río Cuarto, Universidad de Villa María, eventualmente Córdoba también. Y bueno, estar trabajando en un asesoramiento técnico en cuanto al nuevo proyecto de ley de manera que los legisladores tengan una visión más clara de cada uno de los articulados y la importancia de la defensa de algunas áreas del bosque y tener claro, por supuesto, el relevamiento y la situación actual de cuál es la expansión real o la proyección real que tenemos del bosque o sus distintos estratos de manera de estar tomando decisiones políticas a futuro por supuesto en el marco de esta legislación. ¿Es un aporte concreto que hace la universidad? Es un aporte concreto. Es un trabajo, un muy buen trabajo que realizó la comisión en su momento que como ustedes saben ya hace prácticamente un mes que ha sido aprobado por unanimidad en el Consejo Superior. El legislador, justamente teníamos recién hace poquito firmada la resolución, o sea que estaba protocolizada en estos días, así que bueno, fue propicia también la oportunidad para hacer entrega, que ese fue un poco el compromiso también que asumimos y en este caso del legislador Gutiérrez. Y la posibilidad de hablar con dos ministros que por supuesto involucrados en esta problemática a quienes también les preocupa por supuesto y lograr así la posibilidad de trabajar bueno, en la búsqueda de una ley que de alguna manera tenga un acuerdo a nivel general con apoyo desde lo técnico y profesional y que termine acercando a lo que la comunidad en realidad está pretendiendo en el tratamiento de bosques y en los futuros territorios que pueden ser productivos para la provincia.